Pero a mi me asustó, yo pensé que se había estericheado. ¿Quedaste bien? ¿Otra vez? ¿Sí quieres? Sí, sí. Que sí, que sí. ¡Cande! ¡Bien! ¡Cande, no sabemos cuándo! Yo sí hice por qué estuve viendo los demás. ¡Ah, sí! ¿Estás listo? Respira. ¡Bien! 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 ¡Woohoo! 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 uno como que siente y como que no, cierto, como que uy ya me voy bravo, canderela más, repetiste y todo, chócala, conéctate ahora si quedamos como cansados, cierto, como que ay, ya estás viva, solo bien, muévete, muévete ay papi, yo me desmayé en ese momento, si, en esa cita desmayarte, uno queda como que ay, qué horror, ay, la mamá debería montar, la mamá si no aguanta, la mamá yo creo que sí que es que, te imaginas dónde la mamá se monte, que es que, así que, Mira, queda ahí. Móntate. Cande se quedó. Cande quedó. ¿Cierto, Cande? ¿Estás bien? Good. All right, legs up, fellas. OK, huh?